¿Qué onda recita? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de YouTube El día de hoy les traigo la mejor clase de la MP5 La verdad, la MP5 siempre ha sido mi favorito meta para poder romper cámaras en Warzone Y aquí te traigo la mejor clase Si te gustó el video, no te olvides de dejar ese botón de like y suscribirte para más contenido papás ¡Tremium! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Y la cabra se desató, apá! ¡Tranquilo! ¡Ay, la cabra, apá! ¡Ay, ay, ay! ¡Cabra, apá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Me está basando el stream, no hay, güey! ¡Nah! ¡Jajá! ¡Escuché todo el stream, güey! ¡Qué guay, bro! ¡Qué guay, bro! No sé qué tiene en el cerebro este cabrón para hacer eso, pero bueno Este dato no me va a reaccionar nunca en su vida, pa! ¡Soy la cabra! ¡Vete a la chingada! ¡Vete a la chingada! Baja confirmada Localizamos al reto UAB enemigo activo Venta la chingada como se popió ese humo wey Ese vato esta hackeando wey Tiene pinche macros wey No mames Baja 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 Que perras que lo mato Quedanse para twit, hermanos, andamos en vivo twitch.tv, Uzi Ay, caeme, caeme mi amor Aaaaay la cabra Tira el cuchillo No wey, no no no, tira el cuchillo, wey estoy tirando pa' Ok, Gigi me lo tiró la máscara No, es como lo maté, güey Me vale verga, estoy loco yo No mames, nerfé, me paro, güey Un segundito nomás, güey Déjame la gano, ahí está, güey, te la chupo Vamos por ese win, venga, papi, vamos por ese win Ahorita la dedico, mi amor, neta, güey ¿Qué dicen? ¿Jalan o qué? ¿Qué dice la gente de TikTok? Si ganamos esta partida Si ganamos esta partida Se vienen para Twitch, viejos Pienche calorón que tengo, loco ¿Cómo prender el aire, güey? Me ando asando, güey Chat, esta clase de la M4 está demasiado insana, viejos Van a reventar las lobbies con esta clase, güey Una bala, se muere por zona si no tiene máscara Si trae máscara, el perro, güey ¡Sal de ahí, cabrón! Solamente asómate Ya se le acabó la máscara No Fuck, güey Ah, bueno, robámelo Está bien, robámelo, te lo dejo, güey, no hay pedo Igual ni quería esa pinche kill, güey Lo tiré por accidente, güey Lo tiré por accidente, se le estoy sincero, güey No quise tirar el tribunal Qué aburrido, güey Pégatela a la vez Es que no me quiero arriesgar, ¿saben? Probablemente está abajo, güey Ya suyo, ya suyo, ya suyo Gigi's, baby Gigi's in the chat, baby Come on Take me up, baby Vamos No, es que se hubieran sido 30 kills, güey Oh, my God Hubieran sido 30 kills, güey Si no me hubieran robado la kill, güey Gigi's in the chat, baby Y con la recita, ya para finalizar el video del día de hoy Aquí les traigo la clase que utilicé en este video Comenzamos con el cañón Tenemos el Falcon, que es el tercer cañón Tenemos el tuneo todo para arriba y todo para la izquierda Para tener mejor estabilidad de retroceso En el láser tenemos el VLK7MW como láser Con el tuneo todo para abajo y todo para la izquierda Para tener mejor velocidad de apuntar con la mira En la culata tenemos la culata FT móvil En el tuneo tenemos todo para arriba y todo para la derecha Para tener mejor estabilización al apuntar caminando En tipo de munición tenemos punta hueca Con el tuneo igual todo para arriba y todo para la derecha Para tener mejor alcance de daño Y finalizamos con el cargador de 40 balas Si te gustó la clase de la MP5 Y si te gustó el video No te olvides de dejar ese like a sus papás Y suscribirte para más contenido, babies ¡Chime up!